El primer inicio de los dos Cero para los toros Terzo el día 25 en su última presentación Bueno fuerte el batazo por el jardín izquierdo de Joyce Ricard Atrás la bola Se fue para la calle En oro Favoreciendo a Kansas Abanica el rompiente Listo Valdés Le hizo Está sacando elevadito a corto al prado derecho Hay un pichado Y lo van a esperar Así que es puesto out Mayo Acosta Le hizo swing Y no encontró nada Esta pizarra Línea De hit por el medio del terreno Para Paulino Abanica un picheo por el suelo Le hizo swing Y no encontró nada Ponchete de manera consecutiva Y luego de cinco Ricard está sacando elevado profundo Por el jardín izquierdo La va buscando el jardinero La bola Se fue para la calle Joy Ricard Segundo Celebramos como nada Edward Paredes El lanzamiento le hizo swing Y no encontró nada Margot El surgery Strike Cantado y esponchado Canelo para el tercer Línea fuerte entre left center field La busca rápidamente Ricard La bola está en el canal Y se va a empatar el juego Viene Así como tú Que eres único Carrera y luego de ocho Fuerza fuerte entre tercera y short La bola de hit al prado izquierdo Una más para los leones Responde el torpedor Línea de hit al prado derecho Ya notó Cameron Sizer Detienen en segunda Almanzar saca batazo al prado central La atrapa Margot Bien pues Lata Fuerza rodado por el medio del terreno No le llega al segunda base La bola siguió al prado central Anota Strike Que cantado Le dio la esquinita de afuera Y esponchado